Sí, hemos tenido que consolarnos y abrazarnos fuertemente con la Ivette, que ustedes saben que yo la quiero muchísimo y somos muy cercanos, pero independiente de eso, Francisca, a nombre del equipo, te tiene mucha sorpresa, Francisca. Así es, es un regaloneo, Ivette, como lo decíamos, sabemos y te hemos visto, sensible. ¡Qué miedo a tus regalos! Sí, qué miedo a la Francisca, qué miedo a la Francisca. Es que yo creo... Es que yo creo... ...tisulo, pañuelo al tiro. Yo creo que muchas veces tú puedes, no sé, imaginarte lo que un hijo puede pensar de ti, pero que te lo diga como a mí me lo dijo Nicolás, yo creo que eso es lo que vas a agradecer de esta sorpresa. ¿Vamos a ver la nota que tenemos preparada? Vamos a verla. Vamos, perfecta, muy sobreprotectora, eso yo creo que es lo que mejor la describe. Y bueno, cariñosa, inteligente, simpática, empática también, no, me encanta a mi mamá. Crecer, emprender rumbo, volar con sus propias alas, alcanzar sus sueños, son las frases que hoy hacen más sentido que nunca a una mujer que debe alejarse de quien hace 18 años llegó a cambiar por completo su vida. Bueno, mi mamá ha sido fundamental, bueno, gracias a ella y gracias a mi papá, los dos empecé a hacer deporte. Siempre me apoyaba desde chico, cuando estuve en el colegio, luego en Católica, a un hora de un tiempo en Palestino y sé que ahora en Estados Unidos va a estar igual siempre conmigo, aunque no físicamente, pero sé que me apoya al 100 y que está orgulloso de mí. Nicolás Olavarrieta Vergara nace un 24 de agosto del año 1996 para convertirse en el primer hijo de una joven y exitosa pareja que iniciaba la aventura de ser padres y formar la familia. Que hoy son, con un pasado lleno de hermosos recuerdos que marcaron la infancia de Nicolás. La casa en Colina del Peumo, bueno, siempre es que era una casa preciosa, a mí me encantaba esa casa. Y no era un condominio, entonces no tenía muchos amigos, entonces pasaba mucho tiempo con mi mamá o con mi papá jugando y también con mis perras, con la maica y con la nala, que son las primeras pastoras alemanas que tuvimos, que eran como mi hermano. Con mi mamá siempre me acuerdo cuando me iban a ver los partidos del colegio y cuando me gritan de afuera que me cargaba que me gritaran cosas, pero mi mamá, eso sí no lo hizo mucho, pero las veces que lo hizo siempre me quedó marcado eso. Juntos iremos. Eran esos domingos los que infaltablemente la familia se reunía en torno a una mesa para compartir tantas anécdotas que han vivido juntos. Todos los domingos se sale a almorzar toda la familia junto, o sea, bueno, los cinco en realidad, pero eso es infaltable, siempre. Sin embargo, este domingo será diferente, pues Nicolás emprende rumbo por cuatro años en busca de un gran sueño, ser un futbolista profesional y convertirse en un gran ingeniero comercial, ese que en sus mejores sueños sus padres hubiesen deseado ver cuando apenas era un niño. Que logre lo que yo me proponga, la verdad, lo que sea, ya sea si quiero sacar una carrera, si quiero ser futbolista profesional, ella va a estar realizada si es que yo cumplo lo que quiero y lo que me he propuesto ahora yéndome a Estados Unidos. De verdad lo digo porque soy muy, muy mamón y bueno, o sea, todavía soy su cabro chico, entonces no estar con ella para mí va a ser fuerte. O sea, sé que tengo casi 19, pero seguimos regaloreando, de repente me trato de meter a su cama para dormir juntos y sigo siendo una guapa. Muchas gracias por todo el cariño que me ha ayudado y por todo el apoyo en toda mi vida, en el colegio, en el fútbol, que es lo que más me gusta, yo sé que siempre he estado ahí conmigo, así que eso, te lo agradezco infinitamente. Es ese niño el que hoy dejan partir y que espera regresar como todo un hombre, con sus sueños cumplidos y por siempre agradecido de la mujer que hoy, con mucho sacrificio, lo deja volar con sus propias alas. Bueno, mami, te amo mucho, te voy a extrañar muchísimo y nada, decirte que voy a lograr todo lo que yo me proponga porque gracias a ti he madurado mucho y sé que estoy preparado para este nuevo desafío para mí. Bueno, las palabras a veces sobran, pero es muy emocionante ver crecer los hijos, es muy, muy potente. Uno a veces quisiera que se quedaran siempre de este porte, pero inevitablemente los hijos crecen y como nosotros también lo hicimos algún día, tienen todo el derecho legítimo de querer volar, muy a pesar nuestro. A mí me gustaría, Ivete, que le contara a nuestro público qué está pasando contigo. Estoy destruida. Sí. Nada, gracias, Fran. Es duro verlo, es duro ver las imágenes porque en el fondo es tu niño. Aunque tenga 18 años, aunque tenga 50, siempre va a ser mi bebé. Y siempre, quizás por deformación, no sé, si será un defecto, una virtud, siempre he tratado de protegerlo al máximo. Es súper sobreprotectora, quizás demasiado. Y yo sé que tiene un sueño por cumplir. Él sabe que voy a estar siempre a su lado, siempre. Elija lo que elija, da lo mismo lo que quiera hacer, pero siempre voy a estar a su lado. Lo que me duele de su partida es no tener su olor en la casa, no saber que va a llegar. Presencia física. Da lo mismo, a veces yo estoy en la casa y él no está, está con sus amigos, sale, pero sabe que la mamá está en la casa. Y yo sé que él va a llegar en la noche y me va a dar un beso. Y eso, esa falta que me va a hacer, es lo que me parte el alma en el fondo. Es como, o sea, dejar saber que pasaron estos 18 años, te juro que yo veo las imágenes y siento como que hubiese nacido ayer. O sea, hace nada lo tenía así, comiendo la alcachofa por primera vez, sentado en la pelena por primera vez, enseñándole a hacer pipí, cambiándole pañales, enseñándole a caminar. Y que se vaya este domingo a hacer una... Claro, porque quería... Pero déjame preguntarte una cosa. Yo he conversado mucho contigo y también con Fernando. La decisión de Nicolás también ha sido una decisión también para ustedes difícil. Sí. Para el público que nos está viendo, saben que Fernando hoy día pertenece a Mega, pero sí un comentarista deportivo. Y que su hijo se quiera dedicar al fútbol también ha sido un tema para ustedes. Sí. Y en saber cuán autocrítico es, cuánto le puede afectar ser hijo de... Hay un montón de cosas con las que tú también has tenido que lidiar, que no solamente es con el desapego de que un hijo se vaya, sino que es ser hijo de Fernando y Libet, querer ser futbolista siendo Fernando quien es. ¿Cómo han resuelto eso y cómo le han dado a él las herramientas para que no tenga miedo, para que lo enfrente con gana? Mira, el Nico es una persona súper especial. Ayer fueron los papás de sus mejores amigos a mi casa. Y ellos me lo decían. O sea, yo no sé si varias mamás me decían, yo no sé si en otra vida yo habré sido su mamá, su hermana, su abuela, su tía, pero el Nico llegó a nuestras casas, algunos compañeros de colegio, desde muchos años, pero algunos compañeros de católicas que lo conocieron hace un par de años. Y hoy día lo sienten como si también fuera su hijo. Como que lo hubieran adoptado. Como que lo hubiesen adoptado. Y para mí que la gente hable tan lindo del Nico como persona es lo que más me llena. Porque él es un niño maravilloso. Lo es. Es muy especial. Se gana tan rápido el corazón y el cariño de la gente. Y eso lo hace muy especial. Pero también está lo otro que a mí siempre me ha parecido muy injusto. ¿Por qué nuestros hijos tienen que pagar porque los papás se han conocido? Pagar en el sentido de que, claro, él se metió en el mundo de su padre, del fútbol y de repente yo sentía que venía la crítica y pasó al principio. El prejuicio. El prejuicio de que está jugando la pelota. Ah, porque eso es la barrieta. No, porque tu papá trabaja en la tele. Eso yo lo escuché. Eso yo lo viví. Y me olía en el alma. Y él tuvo que luchar contra eso y hacerse fuerte contra eso. Y para los hijos de, de verdad que es un tema. Porque tienen que hacerse fuerte para decir, yo no soy hijo de, yo soy Nicolás Solabarrieta. A mí me gustaría en el fondo ser la mamá de. No entiendo, o sea, es Nicolás Solabarrieta con nombre y apellido. Él nunca va a dejar de ser hijo de, pero él es Nicolás Solabarrieta. Absolutamente. Y eso yo puedo dar fe absolutamente al público que nos ve. Efectivamente, lo que se le ve es totalmente cierto. Nico es un cabro exquisito, respetuoso. Como pocos cabros a los 18 años, sí se quiere comer el mundo. Sí. Y de hecho va a eso a Estados Unidos. ¿Y por qué no dejarlo ir? Sí. Pero es respetuoso, es cariñoso, es educado, es más lindo que la cresta. Pero tiene todo el legítimo hecho de querer buscar su propia identidad. Pero, doy a Francisca Reyes en su incesante búsqueda por hacerle llorar a Mocotendido, como siempre. Quiere avanzar por la sorpresa. Sí, tenemos más sorpresas de la persona que justamente tú estás hablando, Ivette, que promete contenerte, a pesar de lo difícil que también él me confesó que es para él. Dice que se ha mantenido muy duro. Pero esta vez se sensibilizó bastante. Vamos a ver. Estaba muy tranquilo, pero la verdad que ahora hay una mezcla de sentimientos, pues hay un orgullo grande por lo que él consiguió esta beca fantástica. Y al mismo tiempo, pena y tristeza, porque se va el primer pollo del nido. Empiezas a pensar, bueno, qué cosas me faltó hacer con él, en esta etapa de su vida adolescente. Y al mismo tiempo, después te dices, bueno, pero quedan, si Dios quiere, muchos años juntos disfrutando y en otra etapa. Y la verdad es que para mí es mucho más fácil que para Ivette, porque lo que Stelnico está haciendo fue mi vida. O sea, yo me fui a los 13 años de mi casa. Entonces, para mí es como natural que un niño se vaya de la casa de los papás pronto. Para Ivette no es tan natural. Entonces, yo sé que mi mujer va a sufrir mucho. Para Ivette, que a esta altura no estaría pasando el décimo octavo pañuelo. Porque seguramente debe haber a su hijo, haberlo visto, ¿no? Al Nico, a nuestro primer pollo que se va. Bueno, Horda, la vida es así. Creo que hemos intentado hacer un buen trabajo con él y con esas herramientas él se va. Buscando la felicidad y un sueño. Y en ese sueño el costo es que no estemos juntos. Pero yo estoy seguro que la ven muy bien. Que tiene todo para triunfar. Y que en casa estaremos esperando su regreso para cuando vuelva a comentarnos de sus éxitos. Pero no cuando vuelva a vivir con nosotros, porque yo creo que eso es difícil que vuelva a suceder. Tendremos que acostumbrarnos a la idea. Y nada, que te amo mucho. Y intentaré contenerte en todos los momentos en que el Nico se extrañe mucho en la casa, como va a suceder. Con seguridad. Beso grande, te amo. Ya, pues tenés un aliado en el dolor. Se comprometió. Yo voy a ser el testigo y el juez de que así sea. Es verdad lo que dice Fernando. Puedo contar algo. Yo fui testigo de un hecho muy particular. Cuando se empezó a gestar el viaje de Nicolás, nosotros nos juntamos en Estados Unidos con Leibet y Fernando. Y fuimos a ver jugar un partido de fútbol a Nicolás, a Palm Beach. Y yo me fui con Fernando en un auto y mi mujer se fue en un auto con Leibet. Adivinen quién se perdió. Fernando y yo llegamos como en los últimos cinco minutos del partido. Bueno, me metí un pésimo. Pero Fernando iba muy ansioso porque es verdad, yo creo que Nicolás está haciendo un poco la proyección. Fernando también quiso ser futbolista. Quiso ser futbolista. Y es cierto, Fernando se fue de su casa de Puerto Natalia a Punta Arenas a estudiar y después se vino a Santiago. Pero qué bueno que haga un compromiso público porque de lo que no estamos hoy día, es cierto, es que nadie se compromete con nada ni con nadie hoy día. Y Fernando, yo creo que te va a contener y yo lo siento así, Ivette. Ahora, no sé si me subió mal el ánimo porque me dice, acostúmbrate que no va a volver a la casa. Lo que pasa es que Fernando parece que quiere que él no vuelva, él me lo dijo. Porque ese va a ser el resultado del éxito y de lo que quieren conseguir con Nicolás. Es que sabes que lo hemos conversado tanto y no sé si somos muy distintas las mamás a los papás. Sí, son distintas. Probablemente sí. Yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Si esa felicidad pasa por quedarse allá, estudiar, jugar, hacer una carrera, incluso quedarse viviendo en Estados Unidos, yo lo voy a apoyar. Pero también quiero que se vaya con la tranquilidad de que si no es lo que él quiere, si no es lo que le prometieron, si no encuentra lo que realmente anda buscando, va a tener su casa. Así me tenga que pelear con su papá que no quiere que vuelva, me da lo mismo. Él va a tener su casa. Yo quiero que él sienta que es su opción y es su sueño. Y que no quiero que él haga algo por cumplir mi sueño ni el de su papá. Quiero que él vaya a cumplir su sueño. Ese sueño comienza a gestarse este domingo cuando el Nico emprende el vuelo. Emprenda un vuelo a hacer sus sueños. Pero la Francisca, la Francisca, no ha terminado en esta terapia. Me van a matar hoy, pero hay que no oyeres tanto el domingo. Bueno, vimos la nota y lo que quiso decirte Nicolás, pero él aún tiene mucho más que decirte, Ivette. Sabemos que él está ocupado, pero él no solo se queda con lo que te dijo en la nota, sino que también quiso expresar sus sentimientos de una manera diferente. Y fue a través de esta carta, donde en una parte más íntima, él te quiso mostrar sus sentimientos. Sí, pero perdona, íntima hasta por ahí nomás, porque ¿sabes qué? Nosotros queremos verte leer esa carta, pero no va a ser ahora, va a ser después de esta pausa comercial. Y por orden suprema de Pablo Alvarado, tienes que abrir ese sobre. Y además, lacrado y todo, ¿no crees que esto es cualquier cosa? No lo quiero ni romper. Hasta lo lacraron. Pablo, te no sé si te amo o te odio hoy día. Esa mezcla común. Es cierto que Nicolás no habla mucho, no le gusta mucho la salida de la televisión. Pero cuando lo contactamos para hacer esto, él quiso al tiro y él estaba muy contento de poder despedirse también de su mamá. Y es feo el cabrón. Aparte es tan guapo, le va a ir súper bien. Y es bajito, pues. De hierna, de nueve. No tiene cuello. Soy capaz de leerla. Cinco, seis, siete, ocho. Lo bueno es que tengo grandes compañeros que me hacen reír. Querida mamá. Te escribo esta carta para agradecerte y en cierta forma despedirme. No sabes lo importante que ha sido en mi vida y en esta búsqueda de mi sueño. Nunca voy a olvidar todas las veces que me apoyaste en los malos momentos y todos los años de sacrificio que hiciste llevándome a entrenar. Y luego yéndome a buscar agotada después del trabajo. Sin duda con el papá han sido los pilares de mi vida y de mi formación, tanto como persona y como jugador. Te amo de aquí al infinito y te voy a extrañar muchísimo. Pero quiero que sepas que voy a buscar lo que siempre he querido. Y te aseguro que voy a volver a casa con todas mis metas cumplidas. Como siempre lo soñamos juntos. Sé que será difícil dejarme partir, pero vas a estar orgullosa de todo lo que voy a lograr allá, tanto en el fútbol como en los estudios. Así es, te prometo que voy a estudiar. Ja, ja, ja. El tiempo va a pasar volando. No te preocupes. Te amo por siempre, Nico. Bravo, Nico. Un aplauso, Valdir. Un momento, sí, por supuesto, un momento de emoción. Estamos viviendo con nuestra querida Ivette. Nos separamos solamente unos minutos, porque queremos abrazar a nuestra Ivette en ese día especial. Ya regresamos. Conciertos más bella y más dulce verás. Conciertos más bella y más dulce verás.